Que me quiero enamorar Y bañame tus quereres Enciérrame eternamente en tu alma Dame una gota de calma Y bañame tus quereres La luna me confesaba Esos amores prohibidos Y yo también le contaba Como robo de tu cariño Tu amor es como una sombra Que alembran mis madrugadas Desintoxican mis venas Y enruzan mis alboradas Y yo no sé cómo vivir sin ti Y no lo sé Dame una gota de calma Y bañame tus quereres Enciérrame eternamente en tu alma Dame una gota de calma Y bañame tus quereres Enciérrame Enciérrame eternamente en tu alma Y bañame tus quereres Y bañame tus quereres Y bañame tus quereres Y bañame tus quereres Yo trabajaría contigo solamente Es un poquito de seguridad en el escenario Pero tienes una excelente voz De verdad Oye, lo has hecho muy bien Me parece que tienes talento para esto de cantar Quiero decirte nada más Y a lo mejor en el medio de la canción Te falta un poquito al aire Esta canción es muy rápida Y hasta a mí a veces me cuesta cantarla Y me falta el aire Así que yo creo que vamos a poder hacer algo contigo Y bienvenida a mi equipo Dijo bienvenido a su equipo Sí, sí, bienvenida al mío Pero es que todavía no escoge Ah La decisión es de ella, no es Patia Ah, bueno, yo ya lo había tomado Yo ya lo doy por hecho, ya Ah No, te felicito Es muy bueno tener confianza Tapia, 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 tapia No la felicito Tapia, tapia, tapia Ah No, ¿sabes qué? Yo ya lo doy por hecho Ya lo doy por hecho, tío No, no sé Es bueno ser confiado en uno mismo Pero también Recuerda que tienes buena competencia Lo hiciste súper bien Creo que tienes una gran voz Pero por lo general Creo que hiciste un buen trabajo Yo voy a estar aquí Para apoyarte en tu carrera Para hacer que tu voz crezca más Que tengas una presencia En el escenario Que todo el mundo se quede Boca, boquiabierto Más boquiabierto que hoy Porque todo el mundo Se ha quedado encantado Con tu presentación Y este Y nada Y te voy a llevar Lo más lejos que pueda, hija Bueno Ha llegado el momento ¿Con quién te vas? Bueno Pues yo voy a tomar La decisión de A ver, a ver, a ver A ver A ver Natalia Jiménez Guapa Guapa Ven para acá Te vas a arrepentir Te juro que no te vas a arrepentir Es estos dos Después Los vamos a comer con patatas Dale Felicidades, corazón Bruta Al virarse la silla Sentí una emoción Súper fuerte Y para mí fue Un súper honor Que Natalia haya girado su silla Ahora Team Natalia Por La Basky La canción que estaba cantando Es una canción mía Que es como un flamenco Es como muy rápida Y la verdad Que es una canción Complicada de cantar Y pues nada Estoy muy contenta De tenerla en mi equipo Soy Team Natalia Jiménez ¡Woo!